El cielo en un infierno cabe, es de Cristina López Barrio. Ella ya escribió otro anteriormente muy bueno, que se ha vendido muy bien, La casa de los amores imposibles. Una parte importante se desarrolla en Toledo, en la época de la Inquisición, cuando el santo tribunal de la Inquisición juzga a una mujer, una belleza misteriosa la juzga porque tiene poderes, con sus manos puede sanar. Aunque parece un proceso rutinario, es una historia de amor, de pasión, la muerte, el orgullo. Trata todos esos temas. Tiene un poco de fantástica, no es histórica, lo único que se desarrolla. En ese momento la puedes llevar a la playa, a la piscina, en tu casa. En cualquier momento es una novela que te enganche. También el de invierno, todas las novelas en el invierno, pero esta es como fresca. Y escribe muy bien Cristina López y bueno, pues es mi recomendación. ¡Gracias!